Hey baby, no fue fácil convencerte Me tomo como tres horas en sacarte una sonrisa de esa tristeza que traiste Hey baby, luego pude convencerte Y juntos nos escapamos pa' mi cuarto y en mi cama tú me dejaste probarte En mi party en casa, en la sala azul le te hagan con sí Vámonos pa' mi cama, welcome to my trip mamá En mi party en casa, en la sala azul le te hagan con sí Vámonos pa' mi cama, welcome to my trip mamá Hola, welcome, welcome, bienvenida a toda la sala hasta el garete y el amor en mi alcohol En mi party en casa, en la sala azul le te hagan con sí En mi party en casa, en la sala azul le te hagan con sí Vámonos pa' mi cama, welcome to my trip mamá Tú y yo amándonos en mi cama y encima de ti Sin nadie que detenga esta noche es para ti Tú y yo amándonos en mi cama y encima de ti Sin nadie que detenga esta noche es para ti Oh, 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 oh Tenga esta noche es para ti Tú y yo amándonos Yo amándonos Sin más de ti Sin más Tú no puedes tener Esta noche es para ti Hey baby No fue fácil convencerte Me tomó como tres horas En sacarte una sonrisa De esa tristeza que traiste Hey baby Luego pude convencerte Y juntos nos escapamos Pa' mi cuarto y en mi cama Tú me dejaste probarte En el bar y en casa En la sala azul y en el día Entonces Vámonos pa' mi cama Welcome to my trip mamá En el bar y en casa En la sala azul y en el día Entonces Vámonos pa' mi cama Welcome to my trip mamá Hey Esta es la continuación de los Benjamins Welcome to my trip mamá Bienvenida a mi hogar La andinoja loca No, 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 ni, no, 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 no Gracias por ver el video.